www.arbitartal.com Bonita fiesta, Juan. Gracias. ¿Por quién intentan beber ese mata-ratas? Siempre le pío lo mejor. Algún día te va a explotar el hígado. como una bomba. Siempre lo observo. Nunca le veo borracho. Eso sí es auténtico control. El control es poder. Sí, eso es poder. ¿Será por eso por lo que nos temen? Tenemos poder para matar, por eso nos temen. Nos temen porque tenemos poder para matar al militariamente. O un hombre comete un delito y hacemos que lo mate y nos sentimos bien. O lo matamos nosotros mismos y nos sentimos mejor. Eso no es poder. Eso es justicia. Poder es cuando tenemos justificación para matar y no lo hacemos. ¿Crees que eso es poder? Eso lo tenían los antiguos emperadores. Un hombre roba algo y lo llevan ante el emperador. Ese hombre se tira al suelo pidiendo clemencia. Pero el emperador le perdona la vida a ese desearable. Y dejan que se vayan. Eso, amor, es poder. Creo que estás borracho. Te perdona. 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 Te perdona.